Un valiente miembro importante de Wildfire, la organización de resistencia del bajo mundo, su nombre en clave es Babochka, es muy franca y directa pero también esconde un lado delicado en su interior, porta una guadaña muy afilada que lleva a todos lados y considera que a veces una guadaña afilada es la única forma de hacer que las personas entren en razón. Creció en el entorno hostil del bajo mundo de Bellbog, está acostumbrada a estar sola, los protectores y los protegidos, los opresores y los oprimidos. El mundo en el que Silla creció era aparentemente opuesto pero a su vez complementario. En su infancia ella era como Hook multiplicada por 10, tenía sus cómics favoritos guardados en la clínica, la primera pelea que tuvo Silla en su vida fue por ella misma, por aquel entonces deambulaba sin rumbo por los callejones todos los días, cuando tenía sed mendigaba agua en el orfanato, cuando tenía hambre cambiaba los restos de tela que encontraba por galletas con los vendedores. Todo el mundo en Villarremache conocía a esta intrépida vagabunda y todos querían evitar esa pequeña bribona salvaje y testaruda. Una tarde calurosa sintió sed de tanto jugar, llegó al orfanato y descubrió que en el cubo del pozo no había agua, otro anciano indigente también buscaba agua y tras una lucha de poder el hombre huyó y Silla se ganó el derecho de saciar su sed ella sola. Silla vio al hombre tres días después, a través de la ventana de la clínica, pudo ver una figura vieja y cerca de las puertas de la muerte, tumbada en una camilla. Desde entonces siempre dejó un poco de agua para el siguiente visitante. De pequeña aprendió con Natasha que el mal genio no lleva a ninguna parte. De niña Silla sólo subió una vez al mundo de arriba, fue después de conocer a Oleg, el capitán de Wildfire, que por aquel entonces todavía era el capitán de la guardia crin argenta del bajo mundo. Un día Oleg escondió a Silla en su bolsa de provisiones y la llevó al mundo de arriba en el teleférico para que viera el paisaje urbano que tanto anhelaba contemplar. Silla siguió a Oleg por los lugares de interés de Belbo, comiendo deliciosas comidas exóticas y vistiendo ropas espléndidas más allá de su imaginación. Asustó un grupo de niños con su grosera jerga de minera, lo que hizo que Oleg estallara en carcajadas. Durante esos dos días se murieron de risa cada segundo. Antes de salir esa noche se sentaron en un banco de la plaza del distrito administrativo. «¿Qué te parece el mundo de arriba, Silla? ¿Quieres regresar y divertirte más?» «¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué pasa? Esas personas sólo comen la mitad de su comida y tiran el resto. ¿Saben que la gente de abajo no tiene suficiente comida?» Oleg captó la mirada de Silla y una expresión de pesadumbre pasó por su tierno rostro. «Regresemos. Nunca más quiero volver aquí». Un día, tumbada en la cama de la clínica, Silla pudo finalmente calmarse mientras repasaba en silencio sus experiencias desde que se convirtió en integrante de Wildfire. Las heridas y las hemorragias son ocurrencias habituales para ella. Silla tiene una tolerancia al dolor superior al promedio, lo que le permite dejarse ir por completo en el combate e ignorar los golpes y magulladuras persistentes. Las heridas siempre se curan, igual que la amenaza del fragmentum siempre crece, e igual que las personas siempre regresan a sus vidas miserables una vez que las rescatan. A veces, una idea errónea aparecía en la mente de Silla, como si el tiempo en el bajo mundo se hubiera detenido, como si todos los esfuerzos que hacía con Wildfire fueran en vano. La doctora se acercó a ella y le preguntó amablemente por su herida. Silla se esforzó por encontrar las palabras y se limitó a transferir su confusión a la doctora. Lo que es más importante que el propio milagro, Silla, es proteger las expectativas de la gente sobre él, dijo la doctora con una sonrisa mientras colocaba la palma de la mano ligeramente sobre la frente de Silla. La plaza del distrito administrativo es un lugar muy concurrido y es donde a los residentes de Bellevue les gusta reunirse. Reprimiendo su desprecio por las multitudes bulliciosas, Silla recorrió los rostros con su mirada atenta. Su duro trabajo estaba dando sus frutos y pronto dio con un objetivo. Un hombre con sombrero gris, con las manos en los bolsillos. Se movía de un lado a otro entre la multitud, mirando disimuladamente a todas partes con una expresión sospechosa. Tras comprobar que nadie lo observaba, o al menos eso creía, el hombre estiró la mano para tomar la cartera de la mujer que estaba a su lado. Pero antes de que sus dedos pudieran alcanzar el bolso, una mano delgada y fuerte le agarró rápidamente la muñeca. Estuvo a punto de gritar de dolor, pero Silla le tapó la boca con la mano. No hagas ruido. El majestuoso sonido del cuerno resonó en el cielo y la bulliciosa multitud enmudeció por un segundo. Un hombre vestido de forma cómica se apresuró a subir al estrado y gritó con voz penetrante. Señoras y señores, den la bienvenida al escenario para la parte del corte de cinta de la ceremonia. La guardiana suprema en persona, la señorita Bronia Rand. En la plaza estallaron unos vitores ensordecedores. Silla sacó silenciosamente al carterista de entre la multitud y lo escoltó hasta los guardias crinargenta que habían en los alrededores. Se volvió para ver el escenario distante y por un instante cruzó su mirada con la de la mujer del vestido blanco. La guardiana suprema le dirigió una breve sonrisa y Silla asintió levemente en respuesta. Y entonces tomaron caminos distintos, uno hacia la luz y el otro hacia las sombras. Un día finalmente se encontrarán.